Hola a todos Una vez más en el GERIA ONLINE En este caso Vamos a reabastecernos De suministros Para el negocio de la coca Es lo que necesitamos Cuando lo haces, traeslos Ok Forza Angudo Vamos Este loco me mandó a Al cuartel de los milicos Mami Digamos Hay que romper las cajas Bueno a ver A ver si puedo poner la moto loca Esta más o menos por acá Si Que pasa loco, algún problema WTF Vengo a romper las cajas Y como se que me van a atacar Los ataco primero Hay que romper las cajitas Porque adentro de las cajitas Tenemos los suministros Pasa o Come on babe Come on boy Este es vivo no? Irrompible Este es vivo Ok Ah Las cajas están todas lejas Oh La caja escondida ahí Nada Oh que pasa oh Que pasa oh Venían los botones, los milicos Este Al toque te mandan los milicos Pasa ratón Come on Pero che que pasan insultando eh Hay niños mirando tonto Y por supuesto Y por supuesto Va a ser la última cajita no? Que rompa Que pasado que estamos Dale loco Es la última caja siempre Paso ratón Vamos a mojar la moto Y nos vamos Chau 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 Y ese en tanque Te lo parto Gil Pero bueno vámonos Que ves Boom Si Es lo que tiene Vieja Viste como es Lleve Es lo que tiene vieja Viste como es Es lo que tiene vieja Tenemos los suministros Tenemos los suministros Nos vamos bien Tranquilos Problema Ness 1 Habrá que librarse de los poli Antes de volver al negocio Eso es fácil brother Mira ya está Onda Onda come on So Dejamos la super moto por ahí Nos desarmamos Y entregamos los suministros al negocio Bam Rebastecido Hola Hola Vos tranqui Moreno Ok Que pasa Que pasa Que pasa Ok Está la gente ahí Cocinando Galletitas Vamos a dejar ahí no más Hoy Hoy un video hiper corto Porque estas misiones son cortas Y se hace Con la herramienta adecuada ¿No? Como hacer la moto volador Y bueno Esperando que Se hayan entretenido unos minutos Les digo Hasta la próxima Y cuídense Yo me voy a limpiar la sangre Del traje No 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 No